Bienvenidos, mi nombre es Rafael Courtoisí y soy autor de Antología Inventada, un libro que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica de México y parecería que una antología inventada tiene que ver con algo que no es cierto. No, la poesía es una invención que ha hecho hace muchísimos miles de años la humanidad para poder decir la verdad. La poesía es una invención que dice la verdad. En esta antología inventada recorro autores que existen, autores que no existen, autores que amo, que he amado toda mi vida, que me han formado, con los cuales se viajó a lugares tan, tan extraños y tan lejanos como Sarajeo, el Mar Rojo, África, y de pronto el viaje más difícil que es al centro de uno mismo. En la antología inventada hay poemas que tienen que ver con Jean Paul Sartre, con Rubén Darío, una medium le dicta, el espíritu de Rubén Darío le dicta una medium, un poema, de Alfonsina Storni, y se te vas a Alfonsina con tu soledad, y entonces Alfonsina Storni le habla a su amante Horacio Quiroga. Todos esos autores son reales en la imaginación y son escritos por mí. En la antología inventada lo que hago es recorrer esa verdad que construyó la humanidad a lo largo de miles de años, que es la poesía, a través de grandes autores. Antología inventada entonces es un libro muy personal, pero también es una mirada sobre esa invención de la verdad tan necesaria para los seres humanos. Los invito entonces a leerlo, Fondo de Cultura Económica. Mi nombre es Rafael Courtoisí, escritor. Fondo de Cultura Económica.